Música Que Daniela, nos vamos Vamos de paseo Bueno locos, pues empieza el viaje Bueno, empieza el viaje Vamos a hacer una primera escala, vamos a ir dando pistas Porque es un viaje muy largo Y tenemos una primera escala en Múnich Así que no es el destino verdadero Vamos a comer algo antes de embarcar Me imagino que vamos con tiempo Vamos a ver Una hamburguesa Una superhamburguesa A ver si papi ha traído los pasaportes Llevamos todas las maletas Yo siempre tengo la sensación de que se me ha olvidado algo Y seguramente sea así Que Hugo, ¿preparado? ¿Preado? Que cariño Te ha tocado llevar las maletas o ras Sería mejor si esto no hubiera que apretarlo para abajo No hubiera que apretarlo Ya bueno, lo hacen así Porque me duelen los dedos Ya Hola locos No gritamos mucho porque hay gente y nos da un poco de vergüenza Pero bueno, nuestro viaje empieza ahora mismo Chicos Y vamos a Roma A Roma no Sí, mira a Roma No, no, no Está al otro lado nuestra puerta de embarque Pero había mucha gente Hemos venido a grabar aquí tranquilos Nos vamos Primero ¿A dónde, chicos? Esto sí lo podemos decir A Múnich ¿Nos vamos? En Alemania Múnich, Alemania Porque vamos a ver escala Es un vuelo yo creo que como de 3 horas Y haremos escala allí 4 horas Lo único que está retrasado nuestro vuelo Se ha retrasado media hora Espero que no se retrase más 20 minutitos Porque cogemos otro vuelo súper largo A otro sitio Que son como 11 horas Que no os podemos decir todavía Os lo vamos a enseñar Y a ver si lo adivináis Así que empezamos el viaje Con el Múnich Les haremos algunas compritas Merendaremos Lo de siempre en un aeropuerto Una cosilla Hugo quería algo Y mi padre dice Lo compramos en Múnich Y te No, no, no Que estará en la Silkschuk Fence en chino ¿What? Se cree que en Múnich es chino Hugo está enfadado Por eso no está Porque está en un rincón Y ha dicho que no graba Está súper enfadado Porque no quieren algo en chino Se quiere comprar un powerbank ¿No? Que es lo que se quiere comprar Un cargador O sea, una batería Bueno, un powerbank Para su móvil En una máquina Y no nos convencía Era muy caro Y le he dicho que no Que ahora no Que tenemos mucho tiempo En Múnich para comprar Tenemos cuatro horas Para estar de compras Dar vueltas Y lo que dice Múnich En Múnich no me lo compro Porque las instrucciones Están en chino Hugo es un desubicado De la vida Que no veas Yo solo espero Chicos Que este súper viaje Que vamos a hacer De cinco semanas Por tantos países Aprendáis muchas cosas No se os olviden La vida Vamos en familia Yo nunca he estado En estos países He viajado mucho Pero a estos nunca Es una oportunidad única Y bueno Y a vosotros Os lo vamos a enseñar todo Para los que no lo conozáis O no podáis ir Sepáis cómo es Allí todo La comida Los edificios El clima Todo ¿Qué os habéis puesto Para viajar? Vais cómodos ¿No? Yo hoy con mi peluche El chándalo De conjuntos isil Los zapatos Y zapatos La gorra Como siempre gorra Y la mochila Y tú Daniela Llevas camiseta Muy bonita De graffiti Súper chula Vaqueritos Y deportivas Pues perfecto Vamos a embarcar Embarcamos Dar la charla Vamos a buscar A Papi y Hugo Que están aquí en la cola Y mirad chicos Aquí ¿Qué haces Daniela? Mientras esperamos A ver Yo estoy aquí Apuntando Ideas para mi libro Y dibujando A Darla O sea Tenemos ya aquí A Darla charla ¿No? Y aquí casi apunta Otros personajes ¿A quién tienes? A Erika Y a Laura ¿Qué rubia? ¿Qué pone aquí? Rubia Lleva gafas Un poco tonta Pero lista En unas cosas Luego a quién tienes ¿Qué otro personaje tienes? A ver Laura Muy guapa Guapa Ligona Ay madre Fasionista Fasionista Y cuando se pone seria Y cuando se pone seria Es todo lo mejor Junto Ah bueno Vale Te faltan más niñas ¿No? Ya pero estoy dibujando a Darla Ah vale Y a Arra charla Que va a ser tu mascota Sí ¿Qué asiento tenemos chicos? No me lo pone ¿No pone el asiento? ¿Qué va? 27A El 28A Bueno mate ¿Qué? Tienes que ponerlo en modo avión ¿Eh? No ya Si va así Desde la mañana En modo avión Ahora no va a ser batería Bueno estamos volando En Lufthansa ¿No? Lufthansa En alemán es aire Bueno entonces Nos hemos sentado Mateo Yo Y Daniela Y aquí delante Van Papi Hello Papi Y Hugo Que sigue enfadado ¿No? ¿Sigue enfadado? Sí Sigue enfadado ¿Qué te ha traído Daniela? Sí 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 No te gusta Es jamón Con un montón de cosas Hay madre mía De pinillo No tiene buena penta La verdad Vamos a la terriera Pues ya estamos en Munich Ahora vamos a Buscar Descansar un poco Buscar el sitio No buscar la otra terminal Para coger el otro vuelo También El otro vuelo Bueno tenemos que buscar enchufes Para donde vamos A ver de estos que vienen packs De todos los países ¿No? Ah mira estos Mira es como el vuestro Pero grandote Claro nosotros Este es el Subar Boy Mini Este es el Subar Boy Yo me pillo este Que no pillas nada Bueno ya nos quedan unas horas aquí Y vamos a ver lo que están en las tiendas Y mira estas camisetas Que tienen chuches dentro Caramelos Son como de Baviera ¿No? Oh mira He encontrado a Dory Que has encontrado a Mateo Tus galletas Pero son inglesas Son británicas en Alemania Las shortbread ¿No? A ver estas Las walkers Son las favoritas de Mateo De mantequilla Y esto como mola Mira Son para la taza del té Para poner el té Y cada uno Pues está la reina de Inglaterra Y estas de pintores Mira De pintores A ver si sabéis Quien es este Van Gogh Porque fue la oreja Ese era Picasso Pero lo pintó Picasso Pero Picasso es este Este El rito de Eduard Munch Y esta quien es Mexicana Frida Kahlo Muy bien Y mira Parece que están aquí Cogemos un tren A otra terminal ¿No? Ay 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 Que tiene buena pinta Mira Este caballo Está hecho con herraduras Mira que guay Son herraduras ¿Cómo funciona el piano? Daniela A ver Tú tocas la tecla Mira Mira esta Mira esta Sube y le das Veo alguna niña un poco mimada Por aquí Daniela Masaje de ojos Y vosotros habéis encontrado cargadores En el restaurante ¿No? Me he hecho este Mira Aquí tenemos A ver Mateo Bueno nos hemos pedido unos schnitzels Chicos Schnitzels para todos Que es Filet empanado De toda la vida Schnitzel Con puré de patata Y Daniela ¿A ti qué te ha llegado? Lo bueno Roast pork ¿No? ¿Eso qué es? Cerdo Oh que rico Como un chucrut ¿No? Daniela ¿Cómo está? Muy crunchy Muy crunchy ¿Está rico? Buenos días Sería buenas noches ¿No? Sí Pero hoy no ¿Qué? Un chorizo de estos ¿Te quieres llevar un chorizo al avión? Mira que hay mini botellitas de chocolate Yo estaría bien y bien así Yo con estas dos cosas vivo bien ¿Con qué soy chorizo? Como si fueras española No se nota nada Bueno locos Ya son las 10 Vamos a embarcar Sí Ah no lo decimos 11 horas de vuelo ¿Y dónde aterrizaremos chicos? En un sitio muy lejos En un sitio muy lejos Hugo nos vamos lejos Aterrizamos en un sitio A ver si lo veis aquí A ver si lo podéis leer Hugo hijo Hugo yo yo Ahora vendrá Hugo Ahí Cuidado Mateo que tienes que comer la columna Que te caes Quinta pista ¿Qué? Es un sitio Que somos muy afortunados para ir Uy sí Bueno cualquier sitio Y rima con un Con un mono muy grande 11 horas chicos Are you ready? Hugo No No porque llevamos las sillas separadas Oh que pena 11 horas sin vernos ¿Qué haces Hugo? Garrulillo Que te estás subiendo a tope los calcetos Que lo cuesta Que lo cuesta Hugo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval eh? ¿Habéis encontrado ya el sitio? Sí ¿Tú vas con Mateo? Sí Bueno chicos ¿Qué tenemos aquí? Almohada, manta ¿No? Movies En inglés Movies Oh A wrinkle in time No I'm alright About Solution ¿Qué vais a ver? Oh un poquillo lento One eternity later Bueno locos Ya estamos a punto de aterrizar ¿Y qué hora va a ser aquí donde hemos llegado? Las 3 y 20 3 y 20 de la tarde ¿Y qué tal el vuelo? ¿Habéis visto unas pelis? Muy reflejo Ya He visto como tres pelis Yo he visto tres ¿Tres pelis? Tres pelis y una serie Y habéis dormido un montón No sé Bueno Dicen que aquí hace 30 grados ahora No Nos vamos a morir Bueno 30 graditos ¿La de invierno no es para este? No Vamos a pasar un calorazo ¿Dónde estaremos Daniela? Hoy que sueño Bueno Ya estamos Daniela Ya estamos Vamos a coger ahora otro tren ¿No chicos? Y otra pista es que aquí hay mucha gente De otra raza No Mucha gente asiática ¿No Daniela? Así que la siguiente pista es que estamos en Asia Mateo Hugo Me dicen que te has dormido todo el vuelo Roncando y todo Así 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 ¿Todo no? Roncando lo que hice mi pentacor Estoy babeando Pero ¿Cuántas horas has dormido chiquitín? Lo suficiente Lo suficiente para estar con una sonrisa Por fin Tenemos a Hugo ¿Y sigues enfadado o no? Pero hay piscina Hay piscina en el hotel me parece Se va a dar un baño ¿En qué hablan Daniela? ¿En qué hablan Mateo? Si no Para llegar al hotel Hay que tomar una decisión Tenemos dos opciones Podemos ir en taxi Pero como tenemos tanta maleta Seis maletas Muchos niños Dos taxis Dos taxis Vale Que valen 600 Pero entre los dos Valen 300 cada uno Del dólar de aquí Del dólar de aquí Que no decimos donde estamos No se dice No se dice Pero cada uno Que eran como 50 euros cada uno Y la opción divertida Que además es más barata Mateo Aquí hay metro Tenemos en esta ciudad Hay metro Tienes el metro Estamos en el aeropuerto Son tres paradas Vamos aquí 21 minutos en metro Y luego andar Que no veas Y vale 300 dólares Ahora mismo La mitad ¿Para todos? Para todos Vale Después de hacer eso Hay que coger un tren Hay que coger un bus Se está complicada la cosa Que son seis paradas Y luego hay que caminar Siete minutos Yo veo más claro lo del taxi ¿No? El taxi Y en este país Hay un Disneyland Y estoy tapando esto Porque es al nombre Vale O sea que aquí también Hay un Disneyland Que no solamente está El de París Y el de Florida Aquí están debatiendo Si taxi O metro Bus Y de todo Aquí está el mapa De la city Tengo que intentar doblarlo Ahora vamos a cambiar Dinero Para que podamos Vamos a cambiar euros Bueno Hugo Ya tenemos dinerito Cogemos los taxis Y llegamos al hotel Con cosas Yo quiero comer noodles Bueno más cositas de aquí Iríamos dando pistas Hay diferentes colores de taxi Dependiendo de donde vas El rojo Urbano El rojo urbano Y ahí tenemos verdes Nos toca rojo Taxis de 5 bravos El que vamos a coger Son 35 minutos Y mira Ya van 4 móviles Madre mía Bueno Bueno loco Ya hemos llegado Al hotel Y ponen en los comentarios En que país Ciudad Los que nos cuates estamos Si porque Cuando hemos dado Creo yo Suficientes pistas Para que lo sepáis Vale Lo diremos en el próximo vídeo No chicos En el próximo vídeo Lo sabréis Si A ver si muchos lo adivináis En un sitio chulísimo Que hace mucho calor Hace un bochorno Pero hay pistilita o que Pero hay pistilita en el hotel Y así que nos veréis En el siguiente vídeo ¿Vale? En la piscina Exacto Adiós locos Adiós locos Adiós locos Adiós locos итель